Estaban corriendo Me siento tan solo Mis amigos se divierten hablando de nada Hoy estoy más lejos que el de al lado Es algo que mata Las payasadas se acaban Es algo loco disfrazado de mi Nada se aleja Si tú lo dejas ir Muy poco aire Absorbe mi ventana Mi espejo arde Cuando miro de frente Es tan difícil escuchar Cuando no hay nadie Hoy estoy huyendo Lento de caza Es algo que mata Mis payasadas se acaban Hoy soy un loco disfrazado de mi Nada se aleja Si tú lo dejas ir Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!